Hola, hola, decuamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo comprar decoración por internet. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, don Aldo? Bien. Cuéntemelo todo, cuéntemelo todo, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo su semana? Cuéntemelo todo. ¿Cómo estuvo mi semana? Eh, bien. Bien, mi familia está bien, no fue mi culpa. No fue culpa mía. No fue culpa mía. Yo estoy bien. Nosotros venimos a puro tirar la talla y el podcast. ¡Oh, estamos atalleros! Igual, ¿sabes qué te iba a comentar? Porque el podcast pasado me pasó que eché de menos grabar en la semana esa del 18. Sí. Sí, y era como, pucha, puchilado. Sí, ya de menos, ya de menos. Sí. Pero bien, bien, estaba el fin de semana ya terminando, hay como último detalle del quincho. Creo que lo vamos a mostrar pronto, lo más probable. Pero entonces, mira, esta semana sí, porque ya falta que tomen unas, pongan unas puertas que deberían poner mañana. ¿Ya? Que me falta y con eso ya está listo, listo, listo. Muy bien, qué bueno. Está maravilloso. De hecho, ahí hicimos el segundo asado ya oficial. Yo todavía no voy ni siquiera al primero. Tenemos que, ¿sabes qué pasa? Que cuando haga las fotos tengo que hacer ahí. Mentira, Donaldo, mentira, Donaldo. Me te llevas ahí cuenteando como dos veces ya. Me llevas ahí cuenteando. Toda la gente del podcast lo sabe, lo sabe, lo sabe. Mira, cuando usted lleve la carne, no hay ningún otro lado. Yo te llevo la carne, yo te llevo la carne. Sí, tenemos que inaugurarlo, hay que inaugurar ese quincho. Entonces necesitas como que tus semanas fue así parejita. Sí, mucho trabajo nomás. Chajo, 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 chajo. Bueno, yo también tuve harto trabajo. No sé si podemos contar que ya tenemos asesor nuevo. ¡Ay, ya lo dijiste ya! Sí, sí, ya lo podemos contar. Sí, ya lo podemos contar. Tenemos asesor nuevo. Él lo estuve capacitando. Está en capacitación toda esta semana. También va a estar en capacitación. Así que harto trabajo con él. Que en definitiva no es que vaya a ser, o sea, va a ser la pega inicial. Que finalmente igual es lo mismo que hago yo, salvo que yo tengo que ir a otra. Tenemos que hacer otro tipo de cosas. Entonces como que vamos a pasar eso para que la gente tampoco tenga miedo. Lo vamos a ir también mostrando en el blog, en Instagram, para que puedan conocerlo y que puedan confiar. Si es lo mismo, es lo mismo que fuéramos tú, yo, nosotros. Sí, no, bueno, de hecho, Pedro es un Rodrigo dos. Porque ustedes eran compañeros de la universidad. Somos, éramos compañeros de la universidad. Estudiamos los dos arquitectura. Y en verdad como que tiene, también está lleno como yo. Es como que, como súper llegable así, igual que yo. Igual que tú. Sí, no, todo igual, ¿eh? Sí, él es el nuevo Rodrigo. El nuevo Rodrigo. Entonces yo lo voy a presentar así como, él es el nuevo Rodrigo. Él es el nuevo Rodrigo. Sí. Yo presentaba a la Cata como mi nueva Emily. La nueva Emily, sí. Y él es el nuevo Rodrigo. Sí, él es el nuevo Rodrigo, sí. Y yo no le puedo decir mi nueva Emily porque sería como raro. No, él es el nuevo yo, tienes que decir. Ese es mi nuevo yo. Sí, qué bueno. Así que no estaba visitando clientes. Sí, eso y el fin de semana yo fui a Viña. Me vieron por ahí una seguidora mía de mi Instagram personal. Sí. Me dijo, hoy te vi en Viñaca, no te quiso decir nada. Oye, ¿no fuiste a H&M? Yo cada vez que voy para allá compro cojines. O sea, iba a ir, pero al final como que me dio paja. ¿Por qué? Porque no sé, porque andaba en otra. ¿A quién? ¿Quién andaba ahí, Rodrigo? Cállate. Oye, es un tanto misterio. Cállate. No, no es tanto misterio. Así que lo pasaste bien. Muy bien, muy bien, lo pasé muy bien. Pero tú fuiste a trabajar. Sí, yo fui a trabajar. Y a pasear también. Y a pasear también. Obvio, obvio. Si uno también puede hacer las dos cosas, especialmente cuando es fin de semana. Si yo te digo, te trabajo los fines de semana. Oye, también fui a ver un cliente, ¿no? Si yo te estoy así, ahí conecté con la empresa. Así, ahí, ahí, ahí. Sí, pero bueno, me lo pasas bien ahí. Estoy contento. Bacán, qué bueno. Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Eso es lo que puedo decir. Estoy contento. Me alegro mucho. Bueno, yo estoy planificando mis vacaciones. ¿Cuándo te vas, Donaldo? ¿Me vas a dejar solo abandonado en este buque gigante? No, voy a hacer la fecha por acá, pero pronto. Sí, bien. ¿Me vas a dejar solo por cuántas semanas? Por 10 días me voy. Maldito, yo pensé que era una semana nomás. Hoy te fuiste tres semanas. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Que yo puedo, tú no. Ah, no, no. Esto es una rodricracia. No, si nos vamos de vacaciones y te juro que es como que... Estás haciendo como los presos, así como cortando los días. Le estoy contando los días para que llegue a su día. Además que encontré un hotel como orilla de playa. No, ay, qué lindo. Entonces, maravilloso, maravilloso. ¿Te vas a dar los Brasil? Sí, me voy a Salvador de Bahía y alrededores. Ah, qué bueno. Así que vamos a estar recogiendo. Yo no te conozco Brasil y no quiero conocer Brasil. Nada con los brasileños, pero no. Es maravilloso Brasil. A mí me encanta. Me gustaría conocerlo todo. Todo, 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 todo. Menos Brasil y Brasil los llevo tanto. Hasta ellos dicen que fome. Pero dicen que arquitectónicamente es lindo. Sí, porque está hecho para eso. Me gustaría ir al Amazonas, muy Kel. Y a pasear ahí. Bueno, Kel no anda para allá. Bueno, este no es un podcast de que hablamos de gente de... No, no, no. Son las amicas las que hablan de... Son las amicas, eh. Sí. ¿Te parece, Rodrigo? Se llama ahora a ver el tema de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo decorar tu casa por internet. Y para ello tenemos a dos invitados maravillosos. Tenemos a la Maida y a Nico de Depto51 que nos viene a contar su experiencia. Y nos van a contar también todo cómo partió esto. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. Oye, nos falta el aplauso. No, pero eso se pone postproducción. Postproducción están aplaudiendo ahora. Bueno, queríamos contarle primero para quienes no sepan quiénes son el Nico y la Maida, que nos cuenten un poco sobre ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ahora pueden explayarse. Bueno, yo soy Mayra. Yo soy Nico. Y estamos casados. ¿Hace cuánto están casados? Hace 9 años. Ya. Vivo recién 9 años. ¡Ay, qué bien! O sea, están recién 9 años. ¿Van a tirar la casa para la ventana en los 10 años? Fuimos a Lima de... ¿Aniversario? ¡Qué triste! Muy bueno. ¿Fueron con los niños y los niños? Sí, los niños. El próximo año quizás se viene más lejos, ¿no? Es que a mí me pasó. Nosotros nos fuimos de viaje a Londres con la Dani. No, fuimos por otra cosa. Ah, sí, bien. Sí, y nos fuimos sin nuestro hijo. Y fue súper difícil. Ah, no, yo fui. Ustedes tienen dos más grandes también. No, además que son tres días también, ¿vale? Sí. Ah, claro. No, así dieron a escapar. ¿Bebé en cuándo? No, rico. Yo no voy a hablar de nada. ¿Qué edad tiene su hijo? Tienen siete y tres. Siete y cuatro. Ah, ya. Claro. Depto 51, ocho. Es el primer hijo. Es el primer hijo. Cuéntenos de Depto 51. ¿De qué se trata? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? ¿De qué se trata? Bueno, nació... Bueno, nosotros nos casamos hace 9 años, como les dijimos, en septiembre del 2010. Y ahí tuvimos... Bueno, a ver, un poco... Yo soy arquitecto, la maíz de comunicación audiovisual. Así que tenemos la parte estética, siempre fue algo súper fuerte para nosotros. Y justo en esa época empezamos a coleccionar fotos y empezamos a investigar sobre los para decorar nuestro primer departamento. ¿Ya? El verdadero del Depto 51. El verdadero del Depto 51. Entonces... Un alcance que... ¿Por qué coleccionábamos fotos? Porque suena como perno, pero... En ese entonces... En ese entonces no había Pinterest. Entonces no es como que uno piñara y hiciera... Claro. Sí, claro. Entonces nosotros las guardábamos en carpetas, las fotos que a uno no le gustaban de los blogs y todo eso. Me imagino que ustedes también en el... Sí, sí. Esto es previo a Facebook, previo a Instagram. O sea, está Facebook, Instagram no. Es el Facebook más antiguo, sí. Y nada, pues ya ahí armamos nuestro departamento. Empezamos... Igual siempre hemos sido súper busquillas. Y ahí yo trabajaba arquitecto. Entonces igual tenía muchos datos de muebles. Entonces teníamos ahí información sobre eso. Y decoramos nuestro primer departamento y a la gente le gustó. Ahora, nosotros encontramos que no tenía nada muy especial, pero sí lo diferente era que no era el típico departamento faraena. Claro, claro. Ahí estaba recién apareciendo el Barro Italia, las tiendas de diseño. Y nosotros después de toda la información que teníamos decidimos un día subirla a la web y ver qué pasaba. En ese momento no hicimos un blog en WordPress. Y lanzamos Teto 51 en marzo del 2011. Como para probar más o menos lo que estaba pasando y ver, obviamente, que otras personas vieran el departamento que ustedes habían... Pero partió como por gusto. Pero fue como por gusto. No, no, nada. O sea, por poco gusto eso, como un juego. Como que entretenido, subamos estas ideas que tenemos, estos proyectos que tenemos por acá. Y no, cero... Igual siento que el tema del blog es como un poquitito eso, porque el tema comercial viene después. Pero en un principio siempre parte como la necesidad de mostrar algo que todo el mundo te dice, hoy está bonito. Bueno, mostrémoslo porque en una de esas puede pasar. Igual es una visión, creo que es una visión muy... De todas maneras es un tema como que uno ve la parte como de negocio, pero de manera no... Es como más tácita, no es algo como más... No tan real, no tan tangible. Sobre todo yo creo que ustedes partieron en un tiempo donde todavía no existían fuertemente redes sociales. Entonces no habían estos lugares donde compartir imágenes. Como que yo no sé si hoy en día un blog le va tan bien como cuando ustedes partieron con nosotros. No, 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 ha cambiado. Claro, claro. Como que nosotros teníamos como las ganas de mostrar algo que sentíamos que a la demás gente le pudiera gustar. Es como una intención comunicativa. Claro. Como eso. Como que yo creo que eso fue como la gran motivación inicial. Y aparte que ese mismo año también descubrimos a Todd Selby, que no sé si ustedes lo conocen, que es un fotógrafo que es un fotógrafo neoyorquino que fue el primero a empezar a sacar fotos de casas, pero en casas normales. O sea, en casas con su... Muchos estilos, pero normales. Y eso a nosotros nos encantó. Era como ya no era la típica casa de revista perfecta ni nada. Entonces eso también... Y de hecho en un principio antes de armar un blog dijimos, oye, ¿sabes qué? Hagamos un libro. Le empezamos a sacarle fotos como a nuestro amigo en casa entretenida. Y ahí esa misma semana cuando la basamos de estos 51 le sacamos fotos a nuestro departamento y después le empezamos a sacar fotos a los departamentos de nuestros amigos. Qué guay. Y nacieron los comptours que hasta el día de hoy existen. Que de hecho se puede ir a tu hicieron comptours y toda la cosa y que de todas maneras igual soy súper entretenido verlo en Instagram. Porque claro, sigue estando en el blog, pero... Claro, también nos dimos cuenta con los home tours que ya el soporte de los home tours no podía ser solamente el blog. Antes ya como que nosotros forzábamos a que todo el tráfico se fuera del blog. Y en verdad nos dimos cuenta de que no, en verdad va aquí. Si a nosotros ni siquiera... Como nosotros nos gusta estar en Instagram. Como que estamos en Instagram. Y ahora lo mostramos en Instagram como por historia y es como mucho más actualizado. Pero también sigue en el blog y todo, pero es más actualizado como uno... Claro, a cómo funcionan los medios digitales hoy en día. De hecho nosotros partimos, ustedes también partieron ese mismo año, ¿no? Sí, nosotros partimos en el 2010. En el 2010, sí. Ya estamos, somos... Claro. Somos contemporáneos. Sí. Claro, es que creo que en ese momento también hubo como todo un boom de los blogs. Como que era una tendencia fuerte. Es que era una tendencia muy gringa en todo caso. Porque aparte que todavía no existía Instagram. Después apareció recién Instagram cuando se hizo como... 2013. 2013, sí. Pero ni siquiera era tan importante, ni siquiera era tan... Era nada. Incluso después apareció Snapchat. Y cuando es Snapchat había mucha gente que usaba Snapchat. Más por los videos. Era porque podíais ver historia. Sí. Después cuando Instagram apareció que el tema de la historia. Y ya todos emigraron a Instagram. Y ahora el Snapchat te metí. Es como que... Sí, ahí prendió. Sí, totalmente. Sí. Oiga, ¿y cómo empezaron entonces de estos 51 como tal? Porque empezó como tienda. No, partió como un blog. Como un blog, sí. Como un blog. Pero después, ¿cómo se transformó en...? Bueno, aparte nosotros de luna en miel nos fuimos de viaje a Europa. Fuimos a París, a Berlín y a Praga. Ay, qué bling. Y ahí fuimos a muchas tiendas de diseño. Y ahí dijimos, no, en verdad, en Chile no hay ninguna otra cosa. Tenemos que traernos. De hecho, nos trajimos con un cargamento de puros cojines. ¿En serio? Puros cojines. Pero en casa. Era increíble. Entonces, bueno, llegamos a Samuel Blog y sabíamos que la forma de monetizar un blog es muy difícil. O sea, ya Facebook era súper... se estaba llevando toda la competencia en marketing. Entonces, había que armar otro modelo de negocio. Y ahí, bueno, aparte que fuimos los primeros, entonces tuvimos la atención de la prensa súper rápido. Salimos de portal a Maddeco, nos entrevistaron a la revista Alzado. Entonces, en fin, fue súper fácil hacerse conocido en un principio. Y ahí empezamos a contactar a diseñadores de Suecia y Dinamarca para traer sus productos para acá. Y de hecho, trajimos casi puros cojines. La primera vez. Como que nos obsesionamos con los cojines. Lo que hacíamos era como que las cosas que nos habíamos traído así del viaje, como que veíamos la etiqueta. Ah, ya, a este le vamos a escribir. Y le escribíamos... ¿En serio? En serio, güey. Y le mostrábamos el blog como carta de presentación y tenemos este blog que vamos a hacer una tienda. Ahí están todos felices, bacanos, vender en Chile. ¿Pero cómo se le ocurrió lanzar la tienda? Porque vieron como una posibilidad de negocio o fue más porque... No, sí. O sea, aparte, igual siempre nosotros, todas las cosas que hacemos siempre nacen desde la pasión. O sea, siempre al final somos como súper apasionados las cosas que hacemos. Y partió por una pasión que nosotros teníamos que era del diseño. Y primero con el blog era mostrar el diseño y después también empezar a poder vender ese diseño y traer esas cosas de diseño. Y bueno, ahí obviamente tuvimos que aprender todo. O sea, cómo importar, qué márgenes poner. Al principio no sabíamos qué precios poner. Tuvimos que igual aprender súper alto que fue súper bueno. Por eso lanzamos seis meses después. O sea, en agosto del 2011 lanzamos la tienda y hicimos una primera venta que fue en nuestro departamento. Sí. En el departamento 51. Sí, y con los primeros productos que trajimos, las primeras marcas. Y ahí nos fue súper bien. Después fuimos al Bazar EDE, pero de esa época también uno de los primeros que había. Y también nos fue acá. La gente como que estaba súper impresionada de los productos que habían. Como que era algo súper diferente a lo que en esa época había. Claro, que por lo demás estamos hablando de diseño que antiguamente no había tanto diseño que no había nada. O sea, el diseño... Nada, el mercado cambió mucho. Claro, entonces como que ustedes empezaron a ser un poquito precursores. Sí, como más felices, como no tan serias. Como que el estilo de Epto 51 no es nada de serio, sino que es como súper lúdico. Entonces como que era la primera vez que las personas podían ver esas cosas. O productos con mensajes. Fue como súper innovador en su momento también. Y bueno, y al principio ustedes partieron trayendo como haciendo importación de productos. Sí. ¿Cierto? Pero hoy en día ustedes también tienen un catálogo como de muchos diseños chilenos, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros partimos, ya partimos todos importando. Y a la vez también partimos trabajando con muchos diseñadores. ¿Ya? Bueno, después en un minuto dijimos, ¿sabes qué? En realidad, en vez de que queremos crecer demasiado un producto. Porque igual nosotros, siempre nuestra visión es que Epto 51 no sea el lugar, o sea, la plataforma online donde se pueda descubrir y te va a inspirar en diseño. O sea, y para eso sabíamos que teníamos que tener muchos productos. Y ahí empezamos a trabajar con otra gente que también estaba trayendo productos increíbles a Chile. Que ya hoy en día hay muchos. Y nosotros somos una de sus plataformas de venta más relevantes hoy en día. Entonces tenemos como esa combinación. Hemos ido mutando a hacer ya una marketplace de diseño. Bueno, ahora, como ya entrando ya en tema, siento que ustedes de todas maneras abrieron un poco la compra por internet, ¿no? ¿Cómo les fue en un principio? Porque igual en esa época es un poquito complejo el tema de la compra por internet. Ahora ya es un poquito más conocido. Claro. Pero antes era súper difícil. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Porque finalmente la gente tiende a pensar, oye, ¿tienen una tienda? ¿Dónde pueden ir a ver los productos? Sí, bueno. En nuestras preguntas frecuentes, la pregunta número uno que tenemos es, ¿tienen tiendas físicas? Porque desde el día número uno que hemos lanzado, todo el mundo pregunta, ¿tienen tiendas físicas? Pero ha sido cada vez menos. La verdad es que al principio como que era muy raro que una tienda solamente estuviera en internet. Y hoy en día, en verdad, ya la gente lo entiende totalmente y como que lo sabe cómo navegar, sabe cómo comprar. ¿No les dio miedo al principio eso de decir, ya, vamos a hacer solamente la compra de internet? Porque al final igual es lanzarse a la piscina. En una época, en una época, en una época, que efectivamente no había... Que la gente todavía no se arriesgaba tan claro. Que teníamos muchos referentes que lo estaban haciendo en otros países y sabíamos que igual la cuestión iba para allá. Entonces, no sé si nos dio miedo, ¿no? No, o sea, también era un súper desafío estar haciendo algo diferente. O sea, al final todo el mundo estaba haciendo tiendas físicas. Y nosotros estábamos haciendo tiendas online. Entonces, igual, sí, era raro. La gente no lo entendía, como quizás estén en tiendas online porque, no sé, no tienen plata para tener una tienda física. Claro. O sea, tampoco tenemos nada, pero no era la idea. O sea, es que en realidad acá estamos solos, pudimos aprender mucho más, lancémonos por esta vía. Porque el otro al final era seguir lo que estaban haciendo todos. Exacto. No eran tan innovadores, eran tan innovadores. O sea, si ya que tenían el diseño innovador, la parte de internet era como que ya... Claro. Y eso nos ha llevado a aprender demasiado. O sea, les puedo contar ahí muchas cosas. Pero como que también nos ha dado la posibilidad de aprender mucho y conocer mucha gente. Entonces, ese proceso es increíble. Y lo que tú decís, en verdad que al principio como que tuvimos que educar mucho a los clientes y a los seguidores que teníamos de sobrecomprar en internet. Porque es verdad que la gente era muy miedosa de los medios de pago, del despacho, como que no confiaban en que las cosas le iban a llegar. Pero como que desde el día uno, Decto 51 ha tenido una personalidad muy cercana. Y nosotros siempre hemos estado con nuestra cara en el home de la página. Y eso como que ha inspirado confianza. Y yo creo que el gran sello que tiene Decto 51 y por qué ha funcionado la venta online en Decto 51 es porque inspiramos mucha confianza. Porque son ustedes en definitiva. No es un asistente virtual. Claro. No es nada. Y no es como esas páginas que uno se mete a quienes somos. Y es como, somos unos fanáticos del diciembre. Pero, o no sé, o poner como una descripción como más genérica que nos dice quién es, cómo se llama. Y por qué está haciendo lo que está haciendo. Sino que nosotros siempre hemos puesto la cara y como que hacemos toda la comunicación súper cercana. Y informamos lo que más podamos de cada uno de los pasos de la compra. Si es que alguien tiene una pregunta en verdad, escribe al correo y le van a responder el tiro. Pero, entonces, eso han sido como diferentes pilares que nos han ayudado a que la gente como que se suelte para comprar online. Claro. Bueno, y por otro lado también, en esa época trajimos un producto que era la pandita mexicana. Que estaban así como que... Fueron de los primeros que entraron aquí mismo. Y que era un producto que valía tres lugares. Entonces, era muy fácil de vender. Y eso también nos hacía que la gente probara nuestros servicios. Porque igual hay gente que tiene como... Sí. Y de todas maneras, siempre el producto entraba en todas partes. Porque igual a uno le da como que, claro, o sea, yo me pongo en la posición de las personas que no compraban tanto y era como, ya, pero no voy a gastar tanta plata. O sea, ya, voy a... Es como cuando empecé a comprar productos chinos. Claro. Como que te vas a ir a la express y comprar cuestiones 900 pesos, no importa. Claro. Si no llegas bien a lo mismo. Claro. Exactamente era eso. Al final, si te llega bien y tienes una buena experiencia, la gente va a volver. Entonces, eso no ayudó. Fueron las panditas mexicanas o fueron las guinandas de luces, ¿te acuerdas? Sí. Que las traíamos nosotros de Tailandia. Sí. Era un caos. Era un caos porque era con un tailandés que tenía esta fábrica que fabricaba la guindalda y el guindalda y el guindalda se le inundaba. Entonces era... ¡Chu! Después de llegar a Santiago, teníamos que armarlas todas nosotros. Sí, entonces teníamos que ponerle las pelotitas como al cordel que tenía todas las lucesitas, teníamos que ponerle las pelotitas a cada cuestión. Y después armarlo, después para ponerle el packaging. ¡Chu! Que bueno, ustedes, por cierto, o sea, la parte del packaging de ustedes es maravilloso, o sea, como que tú, es una experiencia. Sí, exacto. Es un tema que también ha sido importante, que cuando te llegue, se sienta como que uno se hizo un regalo a sí mismo. Claro. Como que eso es la gracia de comprar online. Yo siento que cuando uno se compra algo, y como que uno se le olvida un poco que se lo había comprado, y llega y es como... ¡Ah! ¡Ah! Para mí. Oye, sí, en todo caso. Sí. Bueno, yo quería aprovechar ya más entrando en el tema. Es como hablar de cómo planificar la compra, que yo creo que es algo que es súper importante cuando uno está planificando decorar su casa por internet. Y como que te da un poco de miedo, es decir, como, pucha, esto quedará bien. Es lo primero que la gente dice, porque... O sea, nosotros muchas veces machacamos sobre el tema de que siempre hay que medir. Pero la gente va a la tienda y dice, sí, cabe más o menos. Pero una página web, a veces, no te produce eso, ¿cierto? Como eso de la dimensión inmediata. Entonces, como, ¿qué cosas creen ustedes que son claves de fijarse cuando uno está comprando artículos de diseño y decoración para la casa? O sea, a ver, lo primero es que hay artículos que sí se pueden vender por internet y hay artículos que no se pueden vender por internet. ¿Cuáles no se pueden vender por internet, según? Lo que, por ejemplo, lo que son quizás los sillones o los productos, los muebles que uno tiene que ver para probar. O sea, nos pasó un caso extremo de una persona, una vez que compró un sillón que se hacía a pedido y se lo fuimos a despachar y no le cabía por la puerta. ¿Sí? A tres metros y el... Y el... Y el... Pero eso pasa por internet y no por internet. Yo creo que, o sea, yo creo que todo se puede vender por internet. La cosa es que hay cosas que uno las tiene que ver antes. Yo creo que esa es la separación. Las cosas que uno tiene que ver antes y las cosas que uno tiene que ver antes. Por ejemplo, el sofá, yo creo que sí hay que verlo antes y después uno lo compra por internet. Claro, no, no, de dos maneras. Pero igual tenéis que... O sea, a nosotros, por ejemplo, tenemos publicado sofá, pero hemos vendido, no sé, tres, cuatro, muy poco. Pero sí... Porque no hay donde ir a verlos. Claro, sí. Es que a nosotros nos pasa, porque por lo general... Bueno, además que las tiendas retail ya no venden, ya no tienen los sillones, ya no los tienen. Porque efectivamente ocupa mucho espacio y para ellos es poco restable. Sí. Entonces, prácticamente tú tenéis que... A la vida nomás, pues, o sea, como que ya las medidas y todo eso. Ahora la diferencia es lo que hacemos nosotros para poder generar esa confianza. Porque obviamente hay gente que también se compra muchas cosas en estos 50 años, ¿no? Entonces, por un lado, es la curatoría. O sea, nosotros seleccionamos cada marca que entra y nos juntamos con la marca y seleccionamos los productos para poder ofrecer productos de calidad. Si en algún minuto hubiéramos tenido un producto que no era bueno, incluso lo bajamos de la página. Entonces, damos esa seguridad a la gente que en verdad se siente confiada de lo que está comprando bueno. Nosotros hemos tratado de comprar muebles por internet en otros lados, algunas tiendas más grandes, y no nos da esa confianza porque no sabemos la calidad. Claro. O sea, al final aquí, en Depto 51, está seguridad y calidad. O sea, eso nosotros, ese trabajo de selección, que es un poco lo que hacen ustedes como decoradores, que no necesariamente, imagínense, todos los clientes van a ver exactamente el producto. No, no necesariamente van a ver el producto, pero confían en nuestro trabajo. Confían en su gusto. Sí, exacto. Eso es lo que nosotros también generamos con Depto 51. O sea, te hacemos el fondo, se podría decir que es una especie de decorador online que ya existe, que nosotros te hacemos esa selección. Y por otro lado, también te damos contenido e inspiración para que podáis saber cuáles son los productos. Yo creo que es súper importante eso de la inspiración. O sea, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos nuestra tienda también que vendemos muebles, pero son muebles a medida. Pero nuestra inspiración es siempre nuestros proyectos. De ahí salen nuestros productos. Claro. Lo mismo, por ejemplo, ustedes, que si venden una tacita, claro, efectivamente, ¿dónde está? Las fotos de contexto ayudan mucho. Las fotos de contexto ayudan mucho. Sí, yo creo que como para la pregunta también anterior, yo creo que algo como un tipo así como bien concreto, pero yo creo que es súper importante cuando uno se muestra una página, es revisar la política de cambio de evolución. Eso es súper clave. Eso es súper clave. Yo creo que es mega clave y de verdad no mucha gente la lee. Y en verdad es muy importante cuando uno va a comprar porque hay tiendas que son más súper restrictivas con ese tema. Y por lo demás también hay un tema que la gente tiene como un desconocimiento. Entonces, como no, si tenemos 10 días para cambio de evolución, mentira, va a depender mucho de voluntario, va a depender mucho de qué tipo de tienda es. Claro, o sea, cuando la gente decía con el Cernac estoy, pero en verdad no, porque el Cernac es solamente en caso de falla. Claro. Entonces, hay tiendas, por ejemplo, como nosotros y me imagino que varias más, que tienen como una política de satisfacción como voluntaria nuestra para que tú quedes contento con tu producto. Claro, claro. Entonces, ahí nosotros tenemos que los cambios evolucionarios son gratis. O sea, si a ti no te gusta algo, tú lo compras y no te gusta, lo pasamos a buscar a tu casa. Sin costo. Claro, sin costo. Incluso si abriste el producto, igual te lo recibimos. Después nosotros todas esas cosas pasan en los outlets que tenemos. Ah, claro. Entonces, al final sale de rápido. Ahora, pero obviamente, muchas veces la gente asume de que todas las tiendas funcionan como el retail y no es así. Como las grandes tiendas. Exactamente. Y no necesariamente. O sea, yo no también tiene que ser diferente. A mí me pasó una talla en un momento que compré una cuestión en una tienda de electrónica, no voy a decir el nombre, claramente. Pero yo fui y dije, ya la voy a... de PC. Ya. De falla. De PC con PC. Claro. Eso no, hemos tenido muy mala experiencia. ¿Cierto? Y a mí me pasó que yo dije, ya esta cuestión no me... ni siquiera la había abierto. Dije, ya, esta cuestión no me sirve. Entonces, la voy a devolver con esa misma impresión del no conocimiento. Y claro, el hijo dice, es que vengo a devolver. Usted no lo puede devolver. Se lo podemos cambiar por el mismo producto, pero no lo puede devolver. Pero, ¿cómo? Si la cuestión es... No, si es solo... Solo por falla. Solo por falla. Claro. Y siempre y cuando esta devolución o entrega por otro producto, es siempre y cuando la empresa se acoja a eso. Que lo quiera hacer. Como, por ejemplo, ustedes. Claro, claro. Y después tenían una cosita chiquitita de eso. Así como el Cernac, así chiquitito, que decía eso. Pero muy chiquitito decía, no, no, hacemos cargo. Usted tiene cargo. Eso yo creo que, o sea, al comprar por internet, clave, 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 clave. También verse que cuando uno quiere cambiar, es gratis o no gratis cambiar. Porque a veces uno quiere cambiar, pero tiene que pagar el despacho. Claro. De vuelta. Entonces, igual talata. Entonces, también ese es como otro tema. Tratar de que el despacho también, las convivoluciones sean gratis. Claro. Ahora, algo que, por ejemplo, a nosotros nos funciona súper bien es como, bueno, es planificar bien la compra. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos siempre es como ver todas las cosas que hay que comprar. Por ejemplo, para renovar una habitación y agruparlas después por tienda. Entonces, por ejemplo, si tengo varios productos que son del mismo retail, consigo que me cobren un solo despacho. Y no tenés que pagar múltiples despachos. Como cuando uno va comprando de a poquito, tenés que pagarlo mucho más caro. Y eso sirve muchísimo ahora para el cyber, porque se nos viene el cyber y ahí, eso sí o sí hay que planificar, porque de repente no sabés cómo son las opciones y después igual tenés que ir como aquí gastando. Eso de todas maneras también, como ir agregando al carrito y ir cotizando el despacho para ver si es que el despacho vale. Porque también, por ejemplo, ahora se usa mucho el tema de que te cobran varios despachos. Y que te calcen las fechas igual es complicado, sobre todo, por ejemplo, para nosotros eso es tema. O sea, nosotros, por ejemplo, acá tenemos que recibe gente toda la semana, pero cuando uno está en su casa, si no tiene un conserje, que te recibe es como chuta, si no te calzan las fechas, como estás eternamente esperando. Es importante, leer bien el tema de los tiempos de despacho. En general, la gente nunca lee el tiempo de despacho hasta que ya compró. Sí, y después es como, ¿por qué no me ha llegado? ¿Y cuándo me llega? Y en verdad ya estaba puesto en todas partes cuando ha llegado, pero nadie lo lee hasta que ya compró. Bueno, nosotros hemos dicho, nosotros, así como internos, siempre decimos que la gente no lee. No. Y la gente igual tiene que leer, tiene que escuchar. Pero estamos todos así, y si uno tampoco no lee. Claro, es que el fígado también, igual lee lo que quiere leer y escucha lo que quiere escuchar. Todo el mundo. Exactamente. Yo creo sobre todo porque pasa cuando uno está comprando, no sé, si compraste algo que te gusta y todo, de repente te calentas y es como, ya, 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 listo, compra, compra, compra. Y después es como, chuta, ¿y cuándo me va a llegar? Y oye, ¿qué alto tenía? Y después ni siquiera le pregunté, porque como estaba barato, tú lo compras porque estaba barato nomás. Sí, bueno, yo creo que eso es un problema muchas veces con Cyber, que la gente termina comprando cualquier cabeza de pescado y que después no le sirve también. Entonces como que, por eso tiene que ser una compra, yo creo que al comprar por internet hay que ser muy planificado. No es como que a lo mejor la experiencia de ir a comprar en tienda uno, uno va de repente como más impulsivamente y dice, ya, ya, llevémoslo. O sea, yo he visto muchas veces esa conversación entre las parejas y es como, ¿qué crees tú? Sí, sí, si nos cabe, ya, llevémoslo. Y después resulta que llega y no cabía. ¿Cachai que para eso vamos a hacer algo bacán para el Cyber? Ah, qué bien. Porque es verdad que en verdad lo del Cyber es como todo impulsivo, es verdad como que uno a veces como que se agobia y hay gente que en verdad no le gusta el tema del foro del Cyber, entonces vamos a hacer gift cards con descuento. Ah, qué buena. Entonces tú vas a hacer con calma cuando quieras. Ah, qué bueno. Ah, le encanta la opción. Entonces tú vas a tener el descuento como para el futuro. Vaya a tener el descuento igual. Vaya a tener el descuento igual, pero tú compras un monto que va a valer, que en verdad va a ser más que eso en plata. Y uno gasta con calma y planificadamente como le gusta el foro. Qué bueno. De manera o para lo que sea. Demasiado pro. Usted también tiene lista de novios, ¿cierto? Sí. Qué bueno. Es que usted tiene una gama súper grande de productos también. Sí. Tenemos como 8.000. Sí, 8.000. 8.000, no te creo. ¿Cómo lo hacen? Mucho, 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 mucho. Pero es que en la variedad está el gusto. Sí. Sí, bueno, eso es lo importante. Como en realidad hay muchos estilos, muchos gustos distintos. O sea, hay que tener como todas las opciones de colores, de forma. Entonces, como que, bueno, es bueno tener hartas opciones. Y yo creo que, mira, hay algo que la gente siempre critica y que todos los medios se llenan la boca hablando. Es como que, ah, es que los precios los inflan para el cyber y después los bajan. ¿Cómo uno puede comparar precios realmente y saber si la oferta es real o no es real? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros nunca hemos inflado precios. No lo hacemos. Pero si veis un descuento de 50-60%, siempre está inflado. Claro. Los muebles, la alfombra, los muebles siempre están inflados. En las grandes tiendas, siempre, siempre, siempre. Los muebles y la alfombra siempre están inflados. Sí, esto es como un... No, esto es verdad. Esa es estrategia de precios. Es estrategia comercial. A nosotros las mismas probadores nos dicen, oye, pero ¿por qué no le poní que tiene permanente 50% de descuento? ¿Por qué no? ¿Nosotros, pero cómo vamos a hacer eso? Eso es como engañar. Sí, o sea, nosotros, claro, tenemos descuentos muebles, por ejemplo, 20-30%, pero es real. Pero te va a llegar un mail de una tienda, 70% de descuento y es el mismo precio que tenemos nosotros. Claro. Entonces, ahora, ahora, cada uno le viene a poner el precio que quiere en venta, pero nosotros nunca hemos inflado precios y eso no... A mí me parece muy bien la gente como que se deja llevar por el descuento, el porcentaje de descuento, pero no por el precio final. Entonces, si uno compara, como que hay que, en verdad, falsar, revisar el precio final. No, es imposible que tenga... Porque si uno no va a tener ganancias, no, por la cuestión igual hay que tener ganancias. O sea, honesto, sincerémonos. Aquí la cuestión igual es el negocio. Hay que tener que ver un margen. Claro. Hay que revisar el precio final. Y si son capaces de rebajar el 70%, es como, ¿cuántos están ganando esta gente? Claro. Pero va a ser demasiado duro. Yo pienso pasar de mí que tienen un 80% de descuento. O sea, ¿a cuánto lo compro el alto? Pero lo que pasa es que el 50% es permanente, como decía. Sí, al final es como... Ahora yo creo que... Entonces, revisar el precio final y no el precio oferta. En ese sentido, Google es el mejor amigo. Como que, por ejemplo, si te gusta un producto que tú sabes que se vende en varios lugares, como que uno puede empezar a buscar. Y como, buscar por el nombre y te van a salir múltiples resultados y viendo si realmente se vende en todos lados. Sí, la gente compara mucho. Entonces, también no hay que... En Cyber hay una página... El sitio de Canasta. De Canasta. Sí, que es Canasta. Que es súper buena. Es súper buena porque te muestra como distintas categorías de producto. Yo he visto más que nada en electrónica. No sé si tanto en decoración. No, no mucho. Si le da el precio en modelo y alfombra. Sí. Porque es difícil de comparar. O sea... Es que, claro, porque, por ejemplo, hay miles de diseños. No, aquí puede ser cualquier cosa, sí. Todos los pesos son iguales, pero acá cuando son fijos siempre hacen... Igual en Canasta salen como las tiendas más grandes. Es como que no salen como... Las tiendas chicas. Claro. Pero igual sirve súper rápido. Sí, pero buscarlo en Google yo creo que también es súper bueno. Como que empezar a revisar realmente el mismo producto que muchas veces están publicados en varias portales y poder ir viendo cómo... Y revisar desde ya, si el cyber va a empezar en unos días, empezar a revisar, armar el carrito y ver cuánto te está saliendo y después falsear si efectivamente tiene un descuento o... Claro. Ahí va a ver si realmente bajó o no. Y si están los productos también en serie porque no todos los productos son en serie. Y armando los carritos previamente. Sí, de hecho, lo otro que pueden hacer es como armar una planilla en Excel o mandarse un correo con los enlaces. Sí, que es lo que yo muchas veces. Yo armo en Excel, yo armo en Excel y como que anoto todos los links de las cosas que quiero y lo tengo ahí clarito. Yo soy el peor ejemplo porque yo soy de... Yo soy de copia compulsiva. Claro, es que claro, yo soy súper ordenado. Súper simple. Entonces, por ejemplo, yo cuando estuve armando la cabaña, como tenía un presupuesto completo cuando dije, tenía que saber al tiro cuánto me iba a costar hasta poner la última flor en la cabaña. La vela. Sí, todo. Entonces tenía un presupuesto súper completo. Entonces, de repente, claro, habían cosas que iban variando de precio en el camino. Sí. De hecho, y algunas después subieron para más y nunca más bajaron y terminé pagando más. Claro. También está ese riesgo. Sí. ¿Cierto? Pero yo creo que tener claro, de repente anotar uno de los precios, tener tu claridad de cuánto valen las cosas, cosas que pueden asegurarte que no te están mintiendo y no te están inflando un precio que nunca fue. Hay una buena opción que decía la Magda porque yo soy de copia compulsiva. ¿Cuál fue la de la GIFT? Sí, la de la GIFT. Claro. Sí, como que es copia compulsiva y estoy más fácil. Es práctico. No, súper práctico. Y por lo demás también voy a saber cuánto valen las cosas. Obvio. O sea, igual es bueno eso de estar mirando, ver cuánto te sale. Eso, a mí, que soy impulsivo, me sirve. O sea, es como ya listo, voy a cachar. Sí. Hay un tema que yo creo que es difícil para la gente, es cómo determinar si un producto es de buena calidad. Que es súper difícil. Con la descripción. Con la descripción. Porque la descripción es muy general. Típico ejemplo. A mí me pasa, no sé, de repente esta oferta. Cuatro sillas IMSS por 35 lucas. Entonces es como que ya, es como de tu dosa. Sí. Exacto. Es como muy de tu dosa. Claro. Cuando el precio es como demasiado barato, es como... Sí. No, claro. Cuando es muy barato, sí. Claro, no es una buena calidad. O sea, nosotros somos, y siempre hemos sido también en nuestra casa y todo, normal de la postura de tener menos. Porque también uno tiene que ser responsable con el consumo. O sea, de consumir unas cosas desechables, al final... Estás girando basura. Estás girando basura. Estás siendo poco responsable. Pero el Chinese, claro. Entonces, creo que es mejor pagar un poquito más, pero con productos que más encima están, las marcas están pagando por mano de obra, están pagando por mano de obra. Entonces, al final es como un consumo responsable. Eso es lo que nosotros también, en el fondo, difundimos. O sea, es mejor tener menos, pero mejor, que al final estar lleno de cosas, pero que al final estés botando todos los meses. Sí, siento que es un poquito lo que pasa con Aliexpress, que tú de repente compras muchas cosas muy baratas, pero, claro, no es responsable. Porque finalmente, ¿cuánto le están pagando a la persona para que a ti te salga barato? No, ¿cuál es la huella de carbono? Y la huella de que te traigan la cosita de este corte, porque, bueno, no sé. Y que finalmente igual termina siendo algo basura, porque te llega, tú dices, ah, no me gustó, y al final termina botado. Sí. ¿Cachai? Y gastaste, gastaste, aunque sea lucas, pero gastaste lucas. Gastaste lucas, gastaste tiempo, gastaste n cosas. Energía, manos de obra. Manos de obra, de todo. Mucho mejor, nosotros tenemos los muebles que tenemos desde que nos casamos, y lo más probable es que los tengamos hasta que nos muramos. O sea, son típicos que antes la abuelita que tenía el sillón, que se lo regalaron para el matrimonio, y lo tienen al final, lo heredan los miedos. Y el tapizado. Ahora, pero yo creo que eso es una excepción a lo que hoy en día, la tendencia yo creo que hoy en día es más bien así como la moda rápida. Despechable. La decoración va un poco en esa onda, yo creo que mucha gente compra, primero porque las relaciones lo duran para toda la vida, entonces la gente no está previstándose tener una casa para 10 años y no sabe si va a durarle la relación de años. Entonces muchas veces como que la gente termina comprando cosas baratas para salir del paso, pero también tiene un poco el riesgo de que no sabes la calidad que estás obteniendo. O sea, que hay baratos de por vida, o sea, hay muebles, hay decoración barata, que finalmente igual, a mí me preocupa un poco por lo mismo que decían los chicos, o sea, como que yo por lo general tengo muebles que digo ya, ok, esto me va a durar muchos años, me compro una cuestión que me va a salir más caro, pero digo, Filo, no importa, me va a durar muchos años. O que Rodrigo llega al año después la cambia. Bueno, corta, igual, pero lo puedo vender. Lo puedes vender, eso también es muy valioso, yo encuentro que está bien que la decoración cambie, es que, es parte de la vida, pero cuando tú te compras algo que es bueno, después lo puedes vender y se genera economía circular. Exacto. Bueno, y comprar usado en ese sentido también, porque nosotros también somos súper buenos para comprar cosas usadas y también es mucho más sustentable. Sí. Como andar comprando cosas baratas, o sea, el mismo ejemplo de las sillas que le decía, cuando tú ves un pack que unas, un cuatro sillas van lo mismo que una en otro lado, tú, no sé, yo dudo. Yo siempre, que es una estrategia de precio que nosotros hacemos y que muchas, en realidad, muchas empresas también es como cotizar varios y en realidad no te quedas ni con el más barato ni con el más caro. Se quedas con el intermedio. ¿Cierto? Claro. Sobre todo yo creo cuando hay algún producto que se escapa como, o que es demasiado caro o demasiado más barato, yo digo, duda. Y yo creo que también como para, como otro tip, como para saber, como saber de la calidad de un producto, es lo que hablaba Nico antes, como de la curatoría, como tratar de comprar en tiendas es que uno sabe que hay como un testeo de calidad antes. Pero, ¿cómo podía hacerlo con empresas que son nuevas? Por ejemplo, ustedes, cuando empezaron, la gente igual se tuvo que lanzar a la piscina con ustedes porque no los conocía. Sí, pero yo creo que igual es importante ver como la promesa de la tienda, como que a veces como que siento que hay tiendas que no tienen como una promesa, ¿entendís? Como una promesa de satisfacción o una promesa de calidad. Que, bueno, ¿cachai? También como está hecho todo, o sea, como que tú te das cuenta igual. Claro, yo creo que también sí que uno ve que la página web está bien hecha, que los mails están bien hechos. Claro. Uno dice, oye, esto está bien hecho, esta tienda está bien hecha. Porque hay ciertos detalles que dan formalidad. Eso, hay detalles que dan formalidad cuando las cosas son como que en una venta por Instagram, que es válido, pero, pucha, igual como que uno dice, sí, que esta persona se hizo una página web, tiene unos bonitos mails. O sea, en esa cuestión de yo creo que de repente veía hasta... Fíjate, en verdad, esto es serio. Sí, yo creo que veía hasta la foto y tú te das cuenta de decir, no, esto como... Pero ¿sabes qué? Mira, a nosotros mucha gente nos dice así como, oh, por favor, compartan esto como denuncia de casos, por ejemplo, de tiendas que se arman y que después nunca te llegan las cosas. Exacto. Y pasa, por ejemplo, está lleno y como muchas de estas tiendas usan fotos de Pinterest. Terminan todos teniendo la misma foto, entonces la gente dice, ah, son ellos mismos que se acabaron el nombre. Es como, no, son otros. Pero, claro, nosotros realmente no dicen, denúncialo. Y es como, pucha, yo no puedo denunciar a alguien que yo no conozco. Como no ven el tirano de piedra a una tienda si no... Claro, pero como lo único que puedo decir es como, gracias, yo voy a cuestionarlo, pero no... Pero uno canta también las fotos de Pinterest. Uno también las ve, o sea... Sí, pero es que muchas tiendas no ocupan ni esto. Yo sé que muchas gente en las tiendas, claro, las ocupa, pero que finalmente, como dicen los chicos, también hay un tema de como un poquito de ver el historial de esa tienda. Yo creo que de repente, y ahí Google también igual uno puede cachar, o sea, si la tienda tiene un poquito de historial en Google... Sí, oye, y reclamos punto CL. Sí, sí, súper bueno. Siempre uno pone ahí algo y si te sale el reclamo, punto CL. Claro, y es como, y si no te sale el reclamo es como, ya, hace como, ya, porque vamos a colombiar. Bueno, no puedes partir comprando un producto más barato y tampoco voy al mando nada. Sí, eso es un buen tipo, como para con la calidad. No, pero yo creo que el tema, a mí me parece súper bueno el tema, por ejemplo, primero mostrar caras, quiénes son las personas que están detrás, ¿cierto? No es como una descripción genérica. Oye, si no tenía mueble o lo que sea, tú también, si me veía en la calle. Claro, 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 porque si no de repente, claro, una gente arma una tienda por Instagram, no te dan ni una boleta y es como, estás vendiendo. Es que eso es dar la cara en todo caso, porque la gente igual le genera empatía y conocimiento también de las personas quienes son. Totalmente, o sea, yo creo que usted, en el mismo caso, ustedes dos son totalmente reconocibles, la gente sabe quiénes son, y eso, a la gente, hay una conexión. Si al final, todos nos miramos las caras y mirarse la cara te dice cosas. Sí, o sea, para ser honesto, nosotros igual, al principio, cuando empezamos, la gente igual nos confiaba dinero. Sí. Y así como que nosotros le pedíamos plata y era como, ya, sí, porque tenemos que hacer la decoración, o sea, teníamos que comprar las cosas, necesitábamos la de datos para tener trabajo. ¿Cuánta gente hay de, no sé, van a pasar en arquitectura, por ejemplo, constructores que de repente van y se dicen, oye, y se desaparecen? Se desaparecen. Sí. Pero es eso, no, de aquí en el final, claro, eso, para ustedes también tienen ese voto de confianza, súper importante. O sea, por ejemplo, como nosotros también partimos para poder dar esta confianza, es primero abriendo las puertas a nuestras casas. Entonces, con Rodrigo nosotros mostramos nuestra casa, íbamos mostrando como las renovaciones que hacíamos, entonces como que también la gente, de alguna manera, sentía que nos conocía, y sentía que éramos bien transparentes, o estábamos mostrando así nuestra intimidad. O sea, estamos mostrando, nosotros mostramos nuestra intimidad, o sea, conoces mi casa, o sea, conoces mi baño, conoces mi balcón, es que así, sabes dónde vivo, entonces como que la gente igual, ese tipo de cosas también las, como que las valoran un poco. Sí, yo también es como que las valoran. Sí. Así que eso también es otra cuestión que hay que fijarse. Oye, y me gustaría como desmitificar un poco el tema de comprar en tienda y comprar online. ¿Cómo lo, cómo ustedes dan ese tipo de, de, como de garantía, de decir, sí, ¿sabéis qué? Es bueno comprar online. ¿Por qué es mejor? Es mejor, es más mejor comprar, más mejor. O sea, yo creo que por un lado es mejor porque ahora hay tiempo, o sea, hoy en día, taco para ir al mall. Sí, sí. O sea, disfrutar mucho más con tu familia, con tu amigo, hacer deporte, lo que sea. O sea, creo que por ese lado nosotros somos súper fanáticos de comprar online y nosotros hacemos casi todo online. O sea, bueno, usamos corner, choc. Y al final te queda mucho más tiempo para hacer las cosas que realmente te agregan valor y estar más con tu familia. Eso por un lado. Te entiendo tanto. Porque yo creo que uno de mis peores panoramas debe ser ir al mall el día, el fin de semana. Lo detesto. Es una lata, es una lata. Yo creo que nosotros vamos una vez cada tres meses y que pase una semana con la maquina y al final yo estaba chato ya. No, no lo muestro a la tienda. Este río es la experiencia de ir a comprar el fin de semana porque está lleno todo. Es bueno que aparte que también es como un poquito de idiosincrasia chileno. O sea, digámoslo. El panorama. El panorama del fin de semana. Cuando hace frío se van a meter al mall porque después lo menos caminan. Sí, pues igual hace calor también porque viene acondicionado. Deporte. Deporte, claro. Es heavy. Sí, pero por eso mismo también lo que nosotros estamos enfocando es que al final la experiencia de comprar online sea una experiencia increíble. Claro. Y por ese lado. Igual de entretenido que ir a comprar. Igual de entretenido. Sí. Por eso también, no sé, nosotros nos preocupamos desde que las fichas de productos estén buenas, el packaging sea bonito. Te lleguen, por ejemplo, cuando tú compras y te llegan un mail personalizado de nosotros mismos. O sea, que sea una experiencia de compra súper buena. Por lo demás, usted tiene un despacho súper rápido. Súper rápido. ¿Eso es el despacho express? Cuánto bacán. El mes pasado. Tenemos cosas que tienen en el 6 Express y que te llegan en 24 horas. 24 horas. Pero si el 7 pasado, mucha gente, mucha historia, ustedes subían así como, ay, ya nos llegó. Y fue como, lo compramos ayer. Así como... Bueno, algo ha venido estos 8 años. Bueno, nosotros le compramos ahora por montaje. Así que espero que nos llegue pronto también. No, porque usted no pide la fecha específica. Sí. Así que va tan pronto. Sí, sí. Sí, nosotros estamos. Claro, es que para nosotros la logística es súper clara. Entonces, como que la cosa tiene que llegar ese día o ese día. Entonces, súper importante. Aparte también tenemos punto retiro. Así que también, al final, si compráis y después no tenéis con el que recibir, podéis retirarlo ahí. O si no queréis pagar el despacho. Claro. Que mucha gente de repente no quiere pagar el despacho. O no, que la... Ahora yo creo que para muchas tiendas online de repente, ese es un plus. Como poder tener un lugar donde uno pueda ir a ver el producto. Por ejemplo, puede ser que si uno quiere ir a ver un producto de ustedes, ¿uno puede verlo en el punto retiro? No. No, no. Viste, antes está en cagando. No, no es en cagando. No, es online. Teníamos algunas cosas, pero la idea es que, imagínese que tuviéramos todos los productos. No, pues no. Es que son 8.000 productos. Claro. Es que son 8.000 metros cuadrados. Sí. Bueno, pero por eso también es el tema que nosotros decimos en la curatoria. O sea, nosotros nos juntamos con cada marca que entra. Nos conocemos a todos. Obviamente no realizamos producto por producto. Pero sí, si una marca obviamente hace las cosas bien, al final tiene el pie para entrar con las cosas que quieren. O sea, podríamos decir que ustedes abogan por el vitrineo online más que el vitrineo personal. Total, aparte que, bueno, yo encuentro que nada más entretenido que agotarse la cama y el vitrineo online. Ir subiendo en el carrito. Así como que está en el carrito y hay que tener en el carrito. Pucha, yo creo que yo ya superé la barrera del vitrineo, como que ya... Te va a latar el vitrineo online y físico. Es que a nosotros, que como que ya no... No, es que nosotros ya venimos de vuelta. Ya hemos encontrado demasiado. Yo encuentro que cuando... Ya, pero piensen cuando tienen un proyecto para su casa. Yo creo que ahí todo cambia. Es que, ¿sabes qué me pasa a mí? No, por eso mismo me pasa que cuando yo compro para mi casa, es como ya, necesito esto. Sí, yo también. Sí, no vitrineo, es como necesito esto, yo sé dónde está. Y ya sé dónde está. Es el tema, claro. Yo creo que yo también que yo soy súper volátil, ¿cachai? Pero sí, yo también, como que cuando... Para mi casa es como ya sé qué quiero hacer. Entonces como que digo ya, necesito esto. Y ya sabe dónde estamos, claro. Esa es la diferencia. Sí, sí, la diferencia es como eso. Pero por ejemplo, ir a vitrinear, a mi me caería a comprar ropa. Sí, sí, sí. Como que yo entro a una tienda y esa tienda es la que se me lleva todo. Por favor, vísteme. Porque me da una página buscando ropa. Oye, y eso, y comprar ropa por internet. ¿Qué opinas? No, eso no sé, yo como... No, yo tengo una técnica. Yo sí me compro ropa por internet. Porque mi carga era... Igual. Compro, pero compro así un montón de cosas. ¿Ya? Un montón de cosas. Y me llega, me pruebo las cosas. Y las cosas que no me gustan, las devuelvo. Y en general, o sea, obviamente reviso antes la política de cambio de devolución. Y si tiene devolución, después devuelvo todas las cosas que me gustan. Y siempre lo recibo. Dafti tiene eso. Estas zapatillas son dafti. Bueno, la Dani, mis señores, reina de comprar en dafti. No, es que además que ellos tienen un sistema que yo lo odio. Porque Rafiti como que te persigue de por vida. Así como que si tú una vez litriñaste en dafti, te va a salir para siempre. Ay, a mí no me sale nada. No, no sé qué hice. No me doy cuenta que ya sale siempre. Sí, algo tiene bloqueado porque te persiguen, te persiguen. Pero yo creo que, bueno, por eso la Dani, por eso es que le compra, le compra. Le devuelve y pide otra cosa y así. Pero es que eso facilita mucho la compra online y el que las cambios de devoluciones sean fáciles. Sí, sí. Y barato. Y gratis. Y gratis. Y gratis. No se arriesga y dice, ya, bueno, si nos muestra y vuelvo listo. Claro. Bueno, y de todas maneras igual salen las medidas. Sí. Yo creo que también... O sea, aparte que tú sabes algo que ya te he comprado una vez, no sé, un pantalobazo. Claro, eso sí. O uno ya sabe su daño. Claro, y me pasa, por ejemplo, con algunas marcas que es como, yo sé ya, voy a ir a tal tienda, compro tal marca y voy a buscar tal talla y me pruebo el color nomás. Sí. ¿Cierto? Cuando uno encuentra eso. Pero bueno, en la casa yo creo que también es bastante similar. Que en el fondo como, si tú tienes bien claro lo que necesitas, es como, va y compra. Sí. Sí. Y comparar el precio, si eso te permite también entender. ¿Cómo hacemos el tema de comparación? Comparar el precio. Sí. Lo que hablamos, buscar en Google, la planillita Excel, pero en verdad igual cotizar, porque igual es importante. O sea, pero en realidad los productos, o sea, es difícil que haya tanta variación de precio. Por ejemplo, sus productos igual son súper... Eso, o sea, es específico. O sea, me refiero a que tampoco lo pueden contar. No, pero ahora en general igual. Sí. O sea, más que nada como, sí, puede ser cotizar entre diferentes alternativas. Claro, como en la alternativa. Claro. Ahora, hoy hay una técnica que yo le conté a Rodrigo, yo la he probado y me funciona súper bien. La moto. Sí. La moto ahí. La técnica de googlear los cupones. Entonces, cuando tú estás comprando en una tienda online, si tú llegas a la parte de cuando dice ya como la caja, está a punto de pagar y te dice así, aplicar cupón, es como métete a Google y busque, no sé, cupón, tanto. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo... Cuenta tu experiencia porque me lo contó hoy día y yo quedé así para dentro. No, no, de estos cincuenta años no aplica. Voy a poner tu ejemplo, ya. Pero estaba buscando en hoteles.com, ya. Entonces, llegué a la parte de la final y vi que había una parte que decía ingresar código o cupón. Si tú quieras. Entonces, busqué, puse en Google cupón hoteles.com y me salieron no sé cuántos cupones. Entonces, tú puedes probar y algunos de esos todavía funcionan. ¿Venos? Entonces, lo mismo, si ustedes alguna vez han tirado algún cupón de descuento y puede que a algunos, a lo mejor a algunos se les pasó y todavía está billeta o a lo mejor tienen alguna promoción, como por ejemplo, no sé, solamente gente, por darte un ejemplo, solamente gente que viene de parte del blog del decorador tiene este cupón, ¿cierto? Entonces, a lo mejor tú no sabías ahí, pero en Google te dice y te muestra ese resultado. Entonces, de repente, cuando estás de punto de comprar, googlea. Porque siempre, en muchos de los casos, uno puede encontrar cupones de descuento. No, de hecho, hay como unas páginas, porque cuando nosotros revisamos como el tráfico de descuento 51, hay unas páginas como que, como que no sé, nosotros si mandamos un mail de hoy cupón de despacho gratis, como que esta página como que lo agarra y lo pone en esta página. Yo encuentro que es honesto y es valio. Sí, claro. Como que entonces, tú después puedes buscar en esa página el código que estén activos de estos 51, pero que se hayan promocionado otros. Claro, es que a lo mejor tú no se enteró, pero no estáis haciendo nada ilegal. Aprovecha lo que viene. Aprovecha lo que viene. Aprovecha lo que viene. Aprovecha lo que viene. Pero claro, pero de verdad, cuando lleguen ahí y se dice cupón, googleen, se hace cupón. Voy a llegar a revisar todos los cupones de 51. Reservé uno de hoteles y de verdad que termine pagando menos gracias a los cupones. Así que está muy conveniente. Sí, yo creo que sigue como un pató. Me gustó, me gustó esa idea. Sí, está buena. Sí. Oye, y respecto al tema de los materiales, porque ¿qué pasa? En muchos productos de repente uno ve una cosa que no es tan real. Por ejemplo, cuando hay productos que tienen como un render o otras cosas que todo así. ¿Cómo uno se asegura de que el material sea lo que está esperando? Que es lo que ha pasado mucho. Yo he visto muchos casos de gente que dice como, oh, es que yo compré pensando que era madera y no era madera. Y no era madera. Era melamina. Es como, primero amiga ley. Amiga ley. Amiga ley. También pasó por el precio. Una vez también nos pasó. Nosotros vendíamos un rack que valía 50 lucas. O sea, claramente. No va a ser de madera. O sea, si tú estás esperando de madera solia. No, o sea, obviamente va también un poco por el precio y informarse por ese lado. Es que yo creo que también hay gente que no tiene idea de cuánto cuestan las cosas. Entonces, como que al final... Pero sí, materiales, para que todos sepan, MDF no es... No es madera. MDF no es madera. Aparte que muchos de los lados salen como MDF, como por si pasa, piola. Claro. No entiendas que lo que es MDF. Claro. Sí, pues MDF, porque MDF, nosotros cachamos, pero hay que... Son aglomerados, pero claro. Son aglomerados con una chapa. Claro, exacto. Porque no necesariamente tiene que ser de madera. No, no, de hecho, lo que tiene por dentro es como un papel que fuera prensado, que tiene la rigidez y la estructura de un mueble de madera, pero no es madera. Entonces, también hay que tener... Ojo, en general, como fijarse bien que los productos tengan buenas fichas. Sí. Sobre todo, yo creo que pasa... Es que aquí estamos volviendo al ejemplo de Instagram, que mucha gente a veces vende por Instagram y como que te vende una foto y es como... No, porque tienes que... Sí, está hecho, cuáles son las medidas, de qué país... Nosotros en las fichas ponemos medidas, en todas las fichas dicen medidas, material, país, país de la marca. De origen, de origen. Y también tenemos como otras especificaciones de cuidado, por ejemplo, no lavar, o no lavar en la lavajilla, o sí apto para refrigerador y freezer, cosas como de ese tipo. Qué buen dato. Poner como... Sí, también las fichas es súper bueno que sean muy específicas. Y lo otro que es bueno, que nosotros lo tenemos que implementar, son los comentarios de otros clientes. Ah, claro. Me encanta. Claro. Sí. Sí, porque de repente uno, claro, está comprando y de repente tú veís los comentarios y como te dicen, no lo compres. Es como cuando me voy a TripAdvisor. TripAdvisor, que es muy de eso, que tú vayas y veís los comentarios. Veo restaurantes. Es como, veo restaurantes de mi vida. Y como que los buenos pueden ser hasta medio muliados los buenos, porque, ¿sabes? Pero de repente los malos no son muliados. Entonces, como que los malos no van a ir revisando y decían, ya, ¿y cuándo fue? ¿Hace cuánto año? A mí me pasa, por ejemplo, que lo he visto en varias páginas de los retail que tienen esto, que la mayoría de los productos de decoración no tienen nada. No. Es que la gente le da cojera. No está el concepto de comentar todavía los comentarios. Y hacer fichas de productos buenas tampoco. Si te fijás, ahora suena el nombre del producto. Sí. Y sería, y listo. Oye, lo importante también es decir, oye, también comparar. Entonces, si querés comprar, por ejemplo, un mueble, un locker, ¿ya? Y dice, oye, me meto tres páginas y uno vale cincuenta, cien, doscientos. Bueno, lo más probable es que el de cien, el que esté con el precio como que sea normal. Sí. ¿Cachéis más cortes? Pero, claro, si es una cosa muy barata, no se esperen buena calidad. O sea, eso yo creo que... O sea, claramente un cojín de cuatro lucas no es lo mismo que un cojín de veinticinco. No. No. No, la calidad... Obvio que no. La calidad igual que... Pero es que algo vale eso. Por algo vale eso. Es que yo creo que la gente igual tiene como eso. Hay gente que de verdad piensa que está pagando. Pagando cuatro lucas por un cojín de veinticinco. Y es como, no, pues no es lo mismo, claramente. Es que la gente... Sí, es que eso, como tú dices, yo creo que no tienen como la objetividad de la situación. O sea, tiene que pensar también cuánto es el trabajo que ha generado. O sea, para que un cojín cueste cuatro lucas, claramente le pagaron doscientos pesos a la persona que lo hizo. Sí. ¿Cachai? Para que realmente valga cuatro lucas. Un producto real no puede tener un noventa por ciento descuento. Es que es real. Un momento, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, como que también la expectativa, ver su realidad. O sea, si efectivamente vaya a comprar una cuestión que valga, que vale un mueble, que vale cincuenta lucas, bueno, tenéis que cachar también qué tamaño tiene y, obviamente, cuáles son las cualidades. Pues no vamos a hacer lo mismo una mesa de cincuenta lucas que un velador de cincuenta lucas. O que, no sé, una cosita chiquitita, ¿cachai? O sea, una mesa de cincuenta lucas claramente. Yo lo voy a mirar para el lado y decir como, ya, esta cuestión nunca fue. Pero porque nosotros sabemos los valores de las cosas, porque la gente no, pues. Sí, yo creo que hay que informarse. Quizá podrían hacer ustedes una guía, como de cuánto debería costar una cosa aprox para que sea buena. Nosotros lo hicimos alguna vez en el podcast, en un... No, no en el podcast. No, 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 perdón, en una... en el blog. Hicimos así como tres presupuestos, porque la gente no se tiene en cuenta cuánto salía. Pero que finalmente la gente dice como, sí, ¿sabes que este presupuesto es barato? Pero claro, tenemos que pensar que ese presupuesto es barato, son con muebles muy baratos, que en verdad no te va a durar tanto. O sea, la gente se queda con esa idea de, ah, no, yo tengo... A nosotros nos pasa, o sea, y voy a ser bien abierto. O sea, la gente de repente dice, no, yo tengo un millón para decorar mi living comedor. Pero amiga, ¿no? Tenés un millón para decorar tu living comedor. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale comprar un sillón? Un sillón, ya, doscientas lucas, pero ¿cuánto te va a durar el sillón de doscientas lucas? Sí. ¿Vachai? Mejor ir de a poco. Mejor ir de a poco. Claro, pues entonces como que compréis de a poco, o que finalmente también tengas la noción de cuánto van a salir las cosas. Porque las cosas realmente cuando son caras es porque por algo son. Hay algunas que están súper sobrevaloradas, pero ahí también está el tema de cotizar. Pero yo creo que en el sentido de buena idea como tomarse el tiempo e ir estudiando sobre el tema. Entender cuánto valen las cosas, poder comparar, poder entender un poco de materiales. Bueno, yo creo que por eso mucha gente llega al blog del decorador buscando eso. Como porque nosotros damos hartos tips y datos y como cosas bien concretas. Cosa de que a lo mejor no vais a armar tu casa. No es como que ve hoy día y compré mañana. A lo mejor te va a demorar un tiempo, pero por último van a ser una compra como mucho más pensada. Y como con cosas que realmente te van a durar y que van a tener una calidad acorde a lo que estás pagando. Y por lo demás en internet también. O sea, la ventaja de comprar en internet es eso. Que tú podés ir cotizando si el producto no está. Podés encontrar algo similar y que finalmente igual la compra en internet te genera una como mayor seguridad también. Sí, porque es una compra más estudiada. Exacto. Como es más consciente al final comprar por internet. Porque uno generalmente no lo hace tan impulsivamente como cuando uno va a la tienda y dice ¡Ay, me enamoré de esto! Y como que uno lo cotiza. Sí, exacto. Y me gusta eso como que te dejan pensar. A mí me pasó un poco como estaba buscando hoteles y veía como las técnicas que tienen las páginas es heavy como te presionan. Es como que te dicen ¡Hay una habitación en el hotel que estás buscando! Y es obvio que es pura mentira. Pero uno igual dice ¡Y si no reservo ahora! ¡Vamos a la mañana! Y te dicen ¡Hay tanta más gente mirando lo mismo que tú! Y es como que tú decís ¡Ay, tengo que haber! ¡Ahora nunca! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Y entonces ya uno reserva. Yo no le creo ninguna a esas cuestiones. Claro, pero mucha gente sí cae. Tampoco se da de gastarse la alta plata. Nosotros, por ejemplo, cuando nos cambiamos desde el T151 a nuestra casa hace dos años y medio, y no teníamos mesa de terraza. Igual nos gusta invitar a hartos amigos a la casa que hacen otras cosas. Y tampoco teníamos plata para comprarme una mesa de terraza. Y un día fui y bajó un centro, me compré madera y hice una mesa por 30 lucas. ¡Qué bueno! Sí, llevado los modelos de El Somari. ¡Ah! ¡Muy bien! Y para acá nos compréis. Y la mesa está súper carateadora, pero en verdad está increíble y nos costó 30 lucas. Bueno, pero es que eso es distinto, porque eso ya es hacer el mueble. Do it yourself. Do it yourself. También puede ser. Para aprender y de ahí curso y no sé. También puede ser una alternativa. Sí, hay de todo. Oigan chicos, ¿y cuál es el producto estrella que ustedes tienen? Así como... Mira, ¿sabes qué? Lo que estamos vendiendo ahora súper harto son loncheras para almuerzo. ¿De verdad? Mucho. Y botellas de acero inoxidable. Bueno, a mí una cosa que una vez conversamos con la Maida es como que, claro, The 51 está súper posicionado como tienda de diseño y decoración, pero lo que más venden son las cosas de cocina. Sí. Claro, la categoría de cocina es súper potente. Sí. Y tiene mil opciones. Pero es que lo que pasa es que el diseño también abarca mucho las cosas de cocina, porque en general como que el diseño está muy asociado a la funcionalidad. Exacto. Entonces tenemos muchas cosas que como que tienen esa combinación de diseño y funcionalidad y que es como que en general son cosas de cocina. Claro. Y lo que ahora dice Nico de las loncheras, no son las loncheras común y corriente, son las loncheras contento, que son francesas y que se apilan y que tienen como compartimientos y son increíbles. Y la verdad funciona muy bien para esa onda de como... No se derrama nada. Eso de los colegios de los niños también, que tienen que comer y no. Y por otro lado también uno adulto también, o sea, nosotros igual traemos comida. Nosotros siempre, o sea, la de hecho la tengo en el otro. Y los otros son los Macs de cobre, los vasos de cobre. Ah. Es que son un buen regalo. Sí, es un super buen regalo. Yo siempre he preguntado, ¿son de cobre, cobre? Son de cobre, 100% cobre. Es que los nuestros son de cobre, pero en el mercado hay muchos que son metálicos como... Claro, color cobre. Con cobertura cobre. Si te vas a contar un tazón de cobre a dos rucas... Claramente no es cobre. Sí, bueno, hay muchos color bronce que nunca fue bronce. Pues sí, obviamente, es un tema de relación de... ¿Qué te pasa y el te hito y se sale? Pero de decoración la guinanda te luce. Esa es la foto de... Sí. Aparte que son súper chora. Sí, a mí me encantan. Sí, no pasan de moda. Sí, no pasan de moda para las terrazas, se ven bonitas. A mí también me gustan. Son buenísimas. ¿Alguna recomendación para Cyber? ¿Quiere alejarle a los tema amigos? No, que se planifiquen. Que se planifiquen. Mira, en realidad esto es como súper arte comercial, pero que no compren cosas que no necesitan. En realidad también no es... Oye, es una súper oportunidad, pero también tener un consumo responsable, que de verdad comprar cosas buenas, pero que de verdad necesite. Sí. Bueno, y por otro lado, ustedes, que también el tema de los descuentos, te juro que lo encuentro de maravilloso, hacerle la tarjeta de descuento, porque le sirve, por ejemplo... Claro, el Cyber antiguamente lo hacían en noviembre. Claro. Mucha gente compraba para Navidad, pero ahora como está adelantado para Octubre... Nadie está pensando en el abierto. Nadie está pensando en el abierto. Claro. Pero ustedes sí, me encanta. Nosotros lo pensamos así, porque es como una buena idea para, no sé, llevar el Cyber para cuando uno necesita el Cyber, si al final... Claro, no podéis comprar... Quizás si lo necesitáis en un Cyber en el mes, sino que lo necesitáis en un mes más. Entonces ahí lo ocupas. Y bueno, igual a los de conmigo les digo al tiro que va a haber Black Friday, porque en Chile todo lo hace muy bueno, así que... Así que si no compran ahora, igual va a haber. Nosotros lo confirmamos. Y si queremos dar una primicia también. ¡Ah, ya! Vamos a lanzar esta semana una nueva sección en DESTO 51 que se llama Vitrina 51. Ya. En donde nosotros vamos a empezar a mostrar productos, pero que no necesariamente los vendemos nosotros. Que justamente son las cosas que no necesitas ver antes de comprar. Entonces te va a empezar a contactar con... Conectar. Conectarse con diseñadores que hagan mola a medida, papel murales, plata de interior. O sea, todas las cosas que al final uno no sabe dónde encontrarla y la va a poder encontrar en DESTO 51. Y cuando la van a lanzar, ¿o todavía no tienen fecha? Entonces, con el miércoles. ¡Ah, ya! O sea, con este capítulo esté al aire y ya van a estar arriba. O sea, pero vamos a empezar. Vamos a ir de poco. O sea, con pocos productos al principio. ¿Y va a estar en el blog? No, en la tienda. Como que está todo en el mismo ambiente. Entonces tú estás navegando y en algunos productos va a decir comprar y en otros productos va a decir conectar. Y tú así cliques en comprar y te vas directamente a la tienda. Y aparte va a haber en cada, en la ficha de los productos, una ficha donde dice el nombre de la tienda, la dirección, etc. ¡Qué buena! También romper este como miedo que estamos hablando de comprar y decir, o sea, es que yo acá me voy a informar, voy a descubrir, voy a inspirar y voy a comprar. Que se ve muchísimo para los muebles, para los sillones especialmente. Sosotros los que te tomas, tírate en el sillón. O sea, maravilloso. O los papeles también, de repente los papeles murales, no sabéis cómo tocarlos, no sabéis la textura. Este va a ser el primer producto que vamos a poner en la tienda. Los papeles murales. Los papeles murales de nuestro amigo Pato. ¡Ah! El leaóper. El leaóper. El leaóper de todos. Sí. Qué bueno. Porque lo ha pasado a nosotros que, por ejemplo, hay gente que hace unos muebles, por ejemplo, una juntada, que hacía mesas de mármol. Increíble. Pero claro, el proceso es súper uno a uno. Oye, te juntan. Oye, si hay que hacer 5 centímetros más grande. Es muy personalizado. Muy personalizado. Y la gente, de repente, no sabe dónde encontrar. Bueno, ahora lo van a poder encontrar en Depto51 y te contacta directamente con el fabricante. ¡Qué buena! ¡Qué entreten! Sí. La idea es como que al final, como que en Depto51 sea como un lugar donde encontráis todas las cosas que veis y con las que te inspiráis y que las podáis encontrar para comprar o para conectar. Espero que se podáis hacer las dos cosas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, me encanta! O sea, mega primicia, mega primicia. Sí, sí, mega primicia. ¡Buenísimo! Y el último dato. ¿Qué les pasa? Y por otro lado, también gente que esté pensando en abrir, empezar a vender online. Nosotros este año haríamos también una nueva sección que se llama Lab51, en donde estamos asesorando a empresas a vender online. ¡Qué buena! O sea, se están transformando como los papás de ellos. ¡Qué buena! ¡Buenísimo! Entonces los asesoramos en todo su proceso, desde hacerse la tienda, hasta cómo despachar, cómo, no sé, categorizar los productos. Es como se supone lo que tiene Facebook, el Marketplace, pero ustedes llevaban una cosa que ustedes también lo están haciendo. Va a ir con el logo de ustedes, con el sello de ustedes. Sí, pero cada uno tiene la cara. ¡Claro! Pero aún así, ustedes están así como patrocinadores. Sí, sí, sí. Asesorando. Asesorando. Sí, es que en realidad es súper importante y creo que hay mucho desconocimiento todavía en los emprendedores. Mucha gente que quiere también tener idea de cómo poder hacerlo y a lo mejor lo ve a ustedes como un referente, así que encuentro genial que puedan hacerlo. No, y al final es lo que decía Nico antes, que al final ya llevamos ocho años vendiendo por internet, entonces en verdad hemos aprendido N y tenemos mucho que transmitir a otras tiendas para que se aborren los ocho años. ¡Claro! Oye, es súper generoso de su parte en todo caso, o sea, hay que decirlo, es súper generoso de su parte y eso también toma un poquito de lo que decían en el principio, que en verdad ustedes lo hacen con pasión, que esta cuestión es una pasión. No es algo así como, ah, solo negocio, solo vendamos, solo número, es pasión. Oye, te he dicho que hay muchos que venden con nosotros y nosotros también le estábamos asesorando a que hay venda en año directo. O sea, al final, al final... ¡Qué bueno! Solo me interesa que a todos nos vaya bien, pues esa es la idea. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Oye, chicos, ¿tienen algún drama que les haya pasado que puedan compartir? Bueno, al decirle el sofá que tú contaste que no entró... ¡Sí, que no entró! Bueno, sí, uno pasó un drama que vendíamos una lámpara. ¿La lámpara que tiene la oficina? Sí, esa lámpara. Y, bueno, al final le aceptamos devolverla. De verdad, pero no va a ser igual. No, pero es que en verdad, ¿sabes lo que pasa? Es que así hacemos que la gente confíe en nosotros. Y de verdad era un producto que no cumplía los objetivos. Imaginad que alguien que se ganó, mepa usted, está poco. O sea, la lámpara de 500 lucas. ¿La tenemos ahí? Bueno, nos dolió. La tenemos ahí, no las tiran así como... La lámpara se la quiere. La lámpara se la quiere. Pero... La lámpara no ilumina, pero es pesiosa. La lámpara de la página y todo el tema. Pero sí, no ha pasado como... Pero en general, la gente es súper buena onda con nosotros. Tenemos poco drama, no sé. No, tenemos drama, pero los solucionamos. Tenemos un muy buen equipo que soluciona todos los dramas. ¿Ustedes trabajan ustedes? ¿No son? Somos 10. O sea, todo. Son arte. Oye, ¿y ustedes no han tenido conflicto trabajando en pareja? Porque nosotros con Rodrigo hemos tenido montañas. Un montón de discusión y pelea respecto. O sea, por eso digo, como que difícil es planer en pareja. Sí, o sea, todo el mundo nos pregunta lo mismo. O sea, es que igual estamos súper acostumbrados. Y... Mira, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Por un lado, lo positivo es que al hacer una pareja tampoco hay competencias desde... O cosas como a nivel de negocio. Que realmente un día no. O sea, es que en realidad voy a hacer cosas por atrás. O sea, hay súper alta transparencia. Por eso, entonces, de conflicto societario, tú lo sacas. O sea, no tenía ese tema. Claro. Ahora, claro, quizás puede ser de que uno se quede hablando más tiempo de trabajo en la casa. Pero igual lo hemos ido manejando. Aparte que el tema igual nos gusta súper harto. Sí, yo creo que igual hemos ido aprendiendo de todas maneras en el camino. Yo creo que como... Es que al final como que ser socios es como ser un matrimonio. Claro. Entonces, en verdad, es como acá como que somos doble matrimonio. Sí. Pero como que uno va aprendiendo a través de los años a relacionarse y a expresar las cosas correctamente. Al final también muchas cosas tienen que ver con cómo uno las dice. Claro. O como uno le dice, como uno escribe algo. Como que yo creo que al final las cosas de fondo nunca son tan graves. Pero a veces es la forma como que friega más. Entonces, yo creo que hemos ido aprendiendo en eso. Es que nosotros nos peleamos y después nos vamos cada uno para su casa y después llegamos el otro día. Claro. Un disco más y ya pasó. Aquí no pasa ahora. Aquí no pasa ahora. Eso me imagino bien. Eso a nosotros no nos puede pasar. Claro, no puede pasar. No, pero siempre. Lleguen a la casa y después te enojabas. Sí. Hay cosas que igual se quedan enojados. No, pero lo que nos da que regla lo rápido. Ya, claro. Y si lleva la empresa a la casa o no. O tienen esa regla de no llevar a la empresa a la casa. La tenemos, pero no la cumplimos. Es que es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Igual la parte que, como hemos dicho otras veces, en verdad el tema nos apasiona mucho. En verdad como que es algo que nos entretiene y que nos gusta demasiado. Entonces como que aflora, ¿no? Yo creo que eso es como primordial. Así como que te guste lo que estás haciendo. Claro. No, si no es muy difícil. Imagina todos los días trabajar en una cuestión que no te guste. Sobre todo porque, o sea, emprendiendo. Claro. Con lo difícil que es. Sí, y que no te guste. No. No, terrible. Sí. Pero igual yo creo que siempre uno tiene diferencias de opinión. Y siempre puede estar. Obvio. Van a ver cosas a las cuales no van a estar de acuerdo. Sí. De todas maneras. Que además si estáis de acuerdo en todo, al final. Todo va a pasar. No sé ni con quién. O sea, eso no es. No, obvio. Y no hay distintas visiones. Entonces al final. Sí, sí. En rigor, el crecimiento de una empresa, el crecimiento de un emprendimiento también tiene relación con un poco con distintas visiones. De todas maneras. Así como todo igual. Por eso, yo igual siento que emprender en dúo, en dupla, es mucho más fácil, entre comillas, porque podéis ver las cosas malas que está haciendo el otro y finalmente trabajar en pos de algo. Sí. Claro, de todas maneras. Lo haces cuando tú estás solo. Sí, no. Por lo que cuando estás solo. Yo creo que estar solo sí que es difícil. No, es terrible. Es súper difícil estar solo. Es difícil porque. Hay que tratar de buscarse un partner. Exacto. No tenéis la visión tampoco objetiva. Que ni nada podía tener la otra persona. Uy, no tenéis con quién conversar tantas cosas difíciles que uno tiene que ir resolviendo todos los días cuando uno está emprendiendo. Claro, claro. Y como que, no sé, hay tantas cosas que uno tiene que discutir que hay que discutirlas. Ahora, nosotros hemos encontrado una nueva fórmula que nos sirve, que nos funciona súper bien. ¿Cuál? Es que tenemos una mano derecha ahora. Entonces, cuando nosotros empatamos, ella se empata. Entonces, es súper práctico. Es práctico. Todo a favor ya. Ahí, bueno, tú sí, tú no. Y viene otra persona que dice. Claro. ¿Qué opinas tú? Ya. Entonces, ahí terminamos manejando los temas. ¿Cómo se llama eso? Un árbitro. Un árbitro. Un árbitro. Sí, un árbitro. Y tú nos ha permitido también igual. Como que ya no nos preocupamos tanto de la otra cosa que es más compleja, que es temas lucas, números. Y es como que nos organiza todo eso. Claro. Ha sido maravilloso. Oigan, chiquillos, les queremos dar las gracias por habernos acompañado. Oye, lo pasamos demasiado bien. Sí, estuvo muy bueno. Y el tiempo se nos pasa como sin nada. Yo estaba medio nerviosa al principio. Estaba un poco calladito. Sí. Pero estuvo muy entretenido. Muy entretenido. Qué bueno que lo pasaron bien chiquillos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y cuéntale a la gente dónde pueden encontrarlo ustedes. En www.depto51.com. En Instagram, arroba depto51. En Facebook, depto51. Y en Pinterest, tenemos muy buen Pinterest. En Depto51 también. Pero además también tienen los contours y todas esas cosas en el blog. Sí, pero bueno, en la página se puede ver todo. Sí, en el momento de la página se puede ver todo. Está todo ahí conectado. Todo. Muchas gracias, chiquillos. Gracias a ustedes. Chao. Don Rodrigo, te dinca así. Hacemos nuestra sección favorita. ¡Me tinca! ¿Qué te tinca? Esta semana a mí me tinca el papel mural en el cielo. Lo he visto varias veces. Lo he visto en estos Instagram de internacionales. Y encuentro que se ve chorísimo, chorísimo, chorísimo. Me encantaría usarlo en algún momento. Porque aparte que siento que no es algo caro. Se ve muy distinto. Y bueno, creo que sí hay que ocuparlo en ciertos espacios. En cualquier espacio quedaría tan bien. Por ejemplo, si hay un espacio, por ejemplo, de un comedor chiquitito. Que está como resguardado y que tiene el cielo alto. Ahí yo lo pondría. Incluso ni siquiera lo pondría en espacios tan bajos. Pero por eso te digo que es como que tiene que ser muy... Claro, porque como que el cielo se te viene un poco encima. Sí, claramente, claramente. Entonces yo, por ejemplo, en departamento no lo pondría. ¿En tu departamento? No, ni en mi departamento ni en otro departamento creo que es como muy complejo. Porque finalmente igual el cielo debería ser muy alto. Claro, ¿cómo cuánto? O por lo menos 1,40. Yo de 2,40 yo creo que funcionaría. Eso no es tan alto. No, pero no es un departamento promedio. Pues un departamento promedio son 2,30, 2,35. Ay, pero son 5 centímetros de diferencia. Hace mucha diferencia, Donaldo. Yo le pondría en uno más grande como 2,50. Pero 2,50 hace mucha más diferencia. Pero eso sí o sí es que es un departamento gigante. Así como que, no, ya ahí estábamos hablando de otra cosa. Estaba hablando de un local comercial. Un local comercial tiene 3 metros. Oye, no, los departamentos antiguos. Nosotros decuramos uno que tenía 2,80, ¿te acuerdas? Ah, verdad. Por ahí en Salvador. Sí, muy lindo. Metro Salvador, no Salvador de Bahía. Ah, no, no, no. Metro Salvador. Digámoslo, digámoslo. Sí, sí. Sí, pero para ver el mural en el cielo encuentro bonito. Ah, no, ¿sabes qué? Yo fui a ver a una cliente. Ya, me retracto. Ya, yo sé que me cambio. No, y Rodrigo, el rey de la chaqueta irreversible. No, o sea, es que yo vi un departamento de una cliente, de una posible cliente que no sé si habrá salido o no, que tenía un sector que era como un intermedio y le puso dorado arriba. Papel mural dorado. Papel mural dorado arriba. Y se veía, de verdad, se veía la... ¿En un pasillo? En un pasillo. Pero era como... Qué buena. No en un pasillo, sino que era como un sector intermedio. Era como una salita de... Como cuando hay de estas salitas como de... Como... ¿De estar? De estar, pero más chica, porque esta cosa era chica y tenía como dorado arriba. Se veía hermoso, 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 hermoso. Así que, sí o sí, papel mural en el cielo. Me tinca. A mí me tincan los muebles tapizados con rollo. ¿Cómo eso? Los muebles con rollo. No, porque yo dije, amiga, no a los muebles con rollo. Son los muebles body positive. No, 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 porque, de verdad, es una tendencia full. Me gusta harto, como lo he visto mucho, en respaldos. En respaldos de cama con rollitos. ¿Cachai? Ah, pero es que eso es distinto. Sí, no, tú estás hablando como de los muebles así como gordos, así como los berguer. No, no, no. Para desmitificar de inmediato esos muebles, no, amiga. No, 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 no. Esas cuestiones horribles que son gigantes, que tienen como mucho rollo. No. Ya, no, pero estos son muebles como con tubulares. Ah. Ya, y esta técnica la he visto aplicada como, no sé, en sofás, en poltrona, en respaldos de cama. Y queda súper lindo. Sobre todo aplicaba en esas telas como velvet o felpa. Se ve muy bonito. Se ve precioso. Bueno, ayer estuve viendo una película así, muy, muy actual, Sex and the City. Ya. Y en una escena de Miranda, para que le echen un vistazo, el respaldo tenía ese como de rollitos y también era velvet. Bueno, nosotros hace poco hicimos uno. Sí, pues sí. Sí, no, queda bonito. Me gustó. Si lo estemos, si yo también sé de blog. Pero queda muy bonito. Sí, te comparto contigo. Sí, sobre todo, bueno, es que esta, yo sé que ya es más primavera y todo, pero yo creo que sigue todavía la tendencia de ocupar felpa o velvet, ese tipo de textiles. Sí. Aunque es un poquito más de invierno. Sí, es más de invierno. Sí, es más de invierno, pero sí, igual. Pero hay algo como que ha vuelto una y otra vez. Como que en los últimos dos, tres años, esa tendencia la hemos visto como que harto repitiendo. Sí, como que se va y vuelve, va y vuelve. Es que las tendencias en decoración en general duran mucho más, porque no es como en la moda. Claro, claro, claro. O el otro día quedé impactado, dijeron que van a volver a ver los pantalones anchos. Amiga no. Pero bueno. Ahí viene como amiga no. Vamos ahora a la sección favorita de todos. Amiga no. Y bueno, para este capítulo, mi amiga no es estos muros con enchape de piedra. Como en la entrada. Yo sé que me voy a tirar mucha gente encima, pero te juro que lo encuentro matado. Me encanta porque Rodrigo siempre dice eso. Qué cosa que me ha tirado. Voy a tirar mucha gente encima, claro. Pero me da lo mismo. En verdad me da lo mismo. Lo encuentro horrible. De verdad lo encuentro lo más matado de la vida. Y especialmente, por ejemplo, hay unos que son en chapes como piedras que son como chiquititas y que se nota que vienen como en bloque. Y no se ven bonitas. ¿Cachai? O de repente se le ocurre hacer como la locura. Así como, ay, vamos a poner piedra. Laja, completa. No, hay parte. Yo he visto casas que de verdad como que ponen, no, piedra en el living. Piedra en no sé qué cuestión. Y no es el tema de la piedra. No es el tema del muros. Es que es muy pesado. Se ve muy pesado visualmente. Si no es por alguna cosa antojadiza. Sino que es muy pesado visualmente. Y por otro lado, también para que se vea bien, hay que hacer muchas cosas. Incluso, a una, como, si tenías o si tienen ese tipo de cosas, ese tipo de muro de piedra matado, horrible, quizá es bueno poner un cuadro grande, gigante, que finalmente esa piedra le va a funcionar como fondo, y el cuadro encima se va a ver como más relajado. Sí. Que siento que si no se te va a venir encima. De repente funciona eso como para, lo usan así como cuando entras de doble altura y que ponen esa piedra así hasta arriba. Oh, te juro que yo lo odio, lo odio, lo odio con mi vida. A mí me parece que es algo de una textura muy permanente. Entonces, si te aburre, cambiar eso no es fácil. No, y pintarlo encima tampoco, porque también se nota, ¿cachai? Se ve como mal. Entonces, como que siento que eso funciona solo para algunas partes. Hay ciertos casos. A mí, por ejemplo, me encanta como que hay las chimeneas. Sí. Como chimeneas de verdad, o incluso chimeneas gas o eléctrica, pero con piedra bonito. que se ve bonito, porque eso es reducido. Claro. Es un espacio reducido. Pero así como todo revestido en piedra, es como demasiado. No. O por ejemplo, también yo lo he visto en duchas. Por ejemplo, si tú lo pones en ducha, aparte que la textura también se ve como bonita, se ve como que estuviera en el exterior. Obviamente también, resguardando las proporciones. O sea, tampoco es una cosa así como, ay, llenemos el baño de piedra, de revestimiento de piedra. Sentamos que estamos viviendo una casa en los pica piedra. Claro. No. 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 Pero eso en definitiva es como, el paso quizá reducido, así como muy específico. Poquita cosa. Poquita cosa. Sí. Sí, porque si no después vamos a terminar, vamos a terminar revistiendo el muro de la casa por fuera. Y ahí ya. Ahí se te han matado. Vamos a dejar eso para otro amigo. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Lo pasamos muy bien. Nos encantó haber tenido a los chicos de Depto 51, a la Maya y al Nico, que son muy chistosos, muy entretenidos. Y bueno, queremos decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba blog decorador, y obviamente compartan este podcast. Sí. Nosotros muy felices de hacerlo siempre. Y le insisto nuevamente que nos dejen reviews en iTunes. Eso nos ayuda mucho que más gente conozca el podcast. Bueno, que lo comportan también ayuda, pero los reviews en iTunes nos aparecen porque así después a la gente le aparece como nuevo. Como nuevo o con sugerencia le aparece en nuestro podcast. Ayúdenos, chiquillos. Ayúdenos a difundir las decoraciones para todo el mundo. Y para que también sigamos haciendo este podcast. Claro. Así que eso. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.